Noticia Flash de Estados Unidos de América. Mis amigos en exclusiva. Miren y díganme qué opinan ustedes. El senador Lindsey Graham salió aidoso después de que Rusia emitiera una orden de detención contra él el lunes, desafiando a Rusia a presentar su caso ante la Corte Penal Internacional. Patriotas, las autoridades rusas anunciaron una orden de detención contra Graham, después de que el senador acusara a Rusia de crímenes de conflicto que está ocasionando y dijera que la ayuda militar estadounidense es el mejor dinero que se ha gastado. El senador dice que se someterá al juicio de la Corte Penal Interna si Rusia se ofrece a hacer lo mismo. Pero ya todos sabemos que Putin no lo hará. Aquí hay una oferta para mis amigos rusos que quieren aprenderme y juzgarme por llamar al régimen de Putin Oscuros del Mal, me someteré a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional si lo hacen, dijo Graham el lunes. Mis amigos, Graham declaró que considera que la orden de detención es una insignia de honor. Saber que mi compromiso con la defensa ha provocado la ira del régimen de Putin me produce una inmensa alegría. Continuaré apoyando y defendiendo la libertad de ese país hasta que todos los soldados rusos sean expulsados del territorio que no les pertenece, agregó Graham. Y tú dime, ¿qué opinas? Patriotas, les agradecemos su confianza y su lealtad. Les pedimos que sigan orando por Estados Unidos, el mejor país del mundo. Que Dios los bendiga a todos. Y que viva Trump Presidente 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!